Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Trabajemos con determinación, con audacia y con pasión, con la mirada puesta en el futuro. Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre la transformación nacional. Vienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos. Porque este, este es el momento de México. Muchas gracias. ¡Gracias!